Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Fleet Market La Pulga, ubicado en el 6717 Honkinsville Road en Macon, Georgia, abiertos sábados y domingos. Desde Macon, Georgia, estas son las noticias con Ana Hernández. El reporte semanal con las noticias más importantes. Permanece en sintonía y entérate de lo más relevante. Estas son las noticias con Ana Hernández. Muy buenas amigos, bienvenidos a esta edición de Estas son las noticias. Les habla Ana Hernández. Esta semana le traemos información de interés para todos en el centro de Georgia. Veremos el momento en que comenzó a fluir el agua nuevamente a través de la Fuente de la Paz, situada en Tattnall Square Park. También veremos cuándo se develó el arte y diseño del broche para el Festival Cherry Blossom 2016. Y para ver cómo usted puede registrarse para recibir una tarjeta de la biblioteca y además la posibilidad de tener cable en su casa por tan solo $9.95 al mes, no se retire que les traemos eso y mucho más en Estas son las noticias. Regresamos luego de estos mensajes. 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 ¡Gracias! 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 Comenzamos con más noticias de Macon, Georgia, donde puede disfrutar parque renovado con una fuente de agua llamada la Fuente de la Paz en el Tattano Square Park. Le habíamos reportado anteriormente del comienzo de estas obras de renovación y luego de un proceso de cuatro años y con la ayuda de amigos, fundaciones como Knight Foundation y la Universidad de Mercer, el parque ha sido renovado a un costo de 2.5 millones. Cuando visite la Fuente de la Paz podrá notar que cada una de sus entradas tiene un tema en particular, amor, justicia, esperanza y confianza. Disfrute las imágenes y aún mejor venga y visite, disfrute de uno de los parques más lindos del estado de Georgia. El parque está ubicado en la esquina de College and Ogletorpe Street, justo al frente de Mercer University. ¡Gracias! 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 Ya se siente el frío y cuando menos lo pensamos ya estaremos en tiempo de celebrar el Festival Cherry Blossom que tendrá lugar en marzo 17 hasta abril 3 del 2016. El Festival cada año tiene un pin o broche que usted puede comprar y como beneficio tendrá una tarjeta de descuento en diferentes restaurantes y otros servicios en la ciudad. Estuvimos en la ceremonia donde se hizo la presentación oficial de la pintura del Festival, así como el diseño del nuevo broche para el año 2016. Hablamos con Jake Ferro, presidente del Festival y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el Museo de Ciencias y Artes en la celebración de la revelación del pin para el Festival Cherry Blossom 2016. Y conmigo está el presidente del Festival, el señor Jake Ferro. Mr. Ferro, thank you first of all for talking to us. Tonight is a very special night. What is the night about? This night is very special because we commission an artist to do what we refer to as the fine art for the upcoming festival. And tonight we unveiled that art for the public and we did that but we also had artwork done for the pin for the new festival as well. So it started out with the fine art and then it grew to having both unveiled at the same time. So tonight we unveiled our brand new pin art which is on my left here and then the fine art which is on the left of it. So it's a real honor because this will house in our pink house, our headquarters. This will be worn on the lapels and sold throughout the entire Middle George area. So this will travel throughout the entire state. So we'll sell the prints and we'll give some away but we'll sell most of those. And it's a great way to project community, spirit, love, beauty, international friendship which is very, very important. Thank you so much for having us tonight. It was a wonderful event. Thank you very, very, thank you very much. Appreciate it. Gracias por estar en sintonía con estas son las noticias. El próximo reportaje nos lleva desde la ciudad del Vaticano donde dio comienzo el jubileo extraordinario de la misericordia con la proyección en la Basílica de San Pedro. Las imágenes fueron realizadas por reputados fotógrafos internacionales e inspiradas en la encíclica papal Laudato Si sobre la protección del medio ambiente. La Basílica de San Pedro sirvió hoy de lienzo para inaugurar con un espectáculo audiovisual el jubileo extraordinario de la misericordia. Imágenes realizadas por reputados fotógrafos internacionales como Sebastián Salgado o Joel Sartore acariciaron las fachadas del monumento vaticano. Todas inspiradas en la encíclica papal Laudato Si sobre la protección del medio ambiente. Movimiento, luz y color crearon la ilusión de grandes cascadas que caían sobre los muros de granito y mármol o de océanos y selvas, siempre acompañados de sonidos de la naturaleza. Este espectáculo pretendía concienciar a los asistentes sobre los tesoros que posee el planeta y la necesidad de protegerlos y sirvió para concluir el primer día del año santo del jubileo de la misericordia, dispuesto por el Papa Francisco para recordar el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Se trataba de proponer una reflexión a los asistentes a la Plaza Vaticana sobre la acción del hombre en el planeta y explicar la importancia de combatir el cambio climático y de conservar la naturaleza. Quédese con nosotros que le traemos más información sobre cómo usted y su familia pueden beneficiarse del uso de la biblioteca. Y si no tiene sistema de internet, tal vez puede calificar para recibir ese servicio a un costo de solo $9.95. El Dorado Mexican Grill & Bar está ubicado en el 3555 de la Merced University Drive en Macon, Georgia, al cruzar del Macon Mall. Venga y disfrute el sabor auténtico, burritos, enchiladas, quesadillas, fajitas, tacos y muchos más platos de la mesa mexicana. Relájese con una de nuestras deliciosas bebidas. Venga a El Dorado Mexican Grill & Bar, 3555, Merced University Drive. Ven corazón, vamos a soplar la velita. ¿Qué deseo pediste? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya tienes 12 años! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Las vacunas pueden ayudar a protegerte a ti y a tus seres queridos contra ciertas enfermedades. Las vacunas no solo son importantes para los bebés y los niños pequeños, sino a lo largo de tu vida. Para informarte más sobre las vacunas durante todas las etapas de la vida, consulta a tu proveedor de servicios médicos o visita LifetimeOfVaccines.com, un servicio público de Healthy Women y de Merck. Smiley Flynn, marque la pulga. Ayude a la Reserva del Cuerpo de Marina a poner una sonrisa en las caras de los niños de nuestra comunidad. Dona tu juguete nuevo sin envolver en la oficina de Smiley. Por cada donación de juguetes recibirás un boleto, dándote la oportunidad de ganar hasta mil dólares. Todos los juguetes serán donados al Cuerpo de Marina para la Fundación Talks for Kids. Una entrada por juguete donado. Sorteo se celebrará el domingo 19 de diciembre del 2015 a las 2 de la tarde. Tienes que estar presente para ganar. Las reglas están en las oficinas de Smiley. Smiley Flynn, marque la pulga. Abierto sábados y domingos de 5 de la mañana a 5 de la tarde. 6717, Humphysville Roadway, con Georgia. Telefono 478-788-3700. No puedes decir Smiley si no sonríes. Gracias por continuar con nosotros. Les traemos noticias de importancia para usted. Esté atento. Tal vez usted y su familia puedan calificar para este servicio de Internet. Varias organizaciones se han unido para poder mejorar las comunicaciones. Sabemos que hoy en día, sin servicio de Internet, estamos limitados en cómo recibir información. Un ejemplo es nuestro programa Estas Son las Noticias. Usted puede verlo en cualquier momento en su teléfono o computadora. Pero si no tiene acceso al Internet, se pierde una gran cantidad de información. La organización Everyone se ha unido a Khan's Home Internet Service y su programa Connect to Compete para darle la oportunidad de tener el servicio por $9.95 y proveerle, por el módico costo de $30 dólares, una tableta con teclado para su uso. Esto ayuda a que sus hijos puedan hacer las tareas más rápido en su casa, donde usted los puede supervisar. Además, las bibliotecas públicas del Condado BIP desean que usted se registre y utilice los servicios a su disposición. Veamos el siguiente reportaje que nos trae nuestro productor ejecutivo, Moisés Vélez. Buenas noches, señor Vélez. Estamos aquí hoy inscribiendo a los familiares para el programa de Internet, que es por la organización Everyone On. Y es para darle a los familiares la oportunidad de tener Internet en la casa a un costo bueno para ello. El costo es $9.95 al mes para el Internet. Para inscribirse para el programa con el precio especial, tienen que ser residentes de aquí del Condado de BIP, tener niños en la escuela del Distrito Escolar de BIP. También tienen que tener una identificación con foto y un bill reciente de donde están viviendo. Y solamente, como les digo, que los niños estén en las escuelas del Condado de BIP en el almuerzo reducido o gratis. También no pueden tener Internet ya en la casa. La tableta de $30 dólares, si cualifican para el Internet de $9.95, también cualifican para la tableta de $30 dólares. Pero otra vez les repito, no pueden haber tenido Internet en la casa con Cox Comunicación y tienen que pasar los requisitos que ellos requieren para poder tener la tableta por $30 dólares. Estamos haciendo esto en la biblioteca porque como aquí es donde los niños vienen para sacar sus libros para la lectura, tenemos también que el Internet es parte del aprendizaje para los niños, poder tener los programas para la lectura. Venimos a poner el Internet porque nos parece a muy bajo costo. Lo vi en lo que subió Don Moises Place en Facebook y me pareció muy bien el precio y por eso venimos a instalarlo para que mi bebé aprenda mejor y que aprenda más cosas ahí por Internet. Sí, sí califiquen para la tableta. Me parece un precio muy bonito porque está muy barata. Que me parece muy bien y se lo recomiendo a todas las personas. Bueno, para obtener acceso a la sistema de libros, solo necesitas proporcionar una foto ID y la adresa. Y así, a foto ID puede ser cualquier foto ID. Puede ser una licencia de driver, puede ser un consular, puede ser una matricula consular, o sea, puede ser algo que no es self-produzido. Si usamos tu licencia de driver, va a tener tu foto y tu currenta physical address. Así que eso satisfece ambos requieren. Si usamos un tipo de tipo de foto ID, también te necesitas proporcionar el documento de la persona. Puede ser una actriz de mail o una utilidad de billa. Los Centrales centrales regionales son un Pines, y lo que significa que tenemos un estado de la Guardia. El Pines card tiene acceso a las libros de toda la state, con el exception de tres localidades, en Atlanta, en Colombia y en Savannah. En la ciudad de la Pines, la Pines card funciona. Esto significa que si buscas materiales aquí en Washington Memorial y viajes a otra parte de la ciudad, puedes regresar los libros a la otra parte de la ciudad y también puedes obtener acceso a sus recursos. Así que puedes revisar los libros allí y llevarla a otra parte de la ciudad. Necesitamos usar la biblioteca porque es la universidad de la gente. Nuestro objetivo es conectar la gente con la información necesaria para mejorar su vida. Y a veces es la información de salud, a veces es la información de gobierno, y a veces es la información de recreación. Pero ellos son todos valientes y todos accesibles aquí. Si están interesados en aprender inglés como la segunda lengua, tenemos muchos recursos disponibles para ayudarles. Tenemos materiales que puedes revisar. Tenemos audio books, CDs, items like that. Pero creo que la mejor resource para eso es el Mango Language Learning Software. Y eso es accesible con tu librario card, con nuestra página web. Y tenemos inglés a la segunda lengua para una variedad de lenguajes. Es interactivo y es muy útil. Es la época del año donde fluye el licor, pero los jóvenes no deben tomar hasta la edad legal de 21 años. Tuvimos la visita en nuestras oficinas de Ruby Cruz, de la organización CEPTA. Y ella nos explica por qué debemos ser la pared entre nuestros adolescentes y el alcohol. CEPTA significa clínica de educación, tratamiento y prevención de adicciones. Yo trabajo en prevención. Estamos trabajando en Valdosta y Lake Park. Estamos tratando de prevenir el alcoholismo. Escogimos Valdosta y Lake Park porque trabajamos con la comunidad hispana y hay muchos hispanos en esa área trabajando en los campos o en general han hecho sus casas ahí y tienen sus familias. Y estamos tratando de educar a los adultos sobre los efectos del alcohol que puede causar en los jóvenes si les damos alcohol antes de los 21 años. Se estableció la edad de 21 años porque se han hecho muchos estudios de que el alcohol puede afectar el cerebro de los jóvenes si consumen antes de la edad de 21 años. Su cerebro todavía no madura. Unos estudios dicen hasta los 21 y hay unos que hasta los 25. y es por eso que la edad legal para consumir el alcohol es 21 años. El problema que tenemos en Valdosta y en Lake Park es que muchos adultos tienen la idea de que no es nada grave en dejar a los jóvenes, tomar aunque sea un poquito alcohol, digamos que hay una fiesta, piensan que, tienen la mentalidad de que está bien, son jóvenes, todos los jóvenes lo hacen, pero lo que no saben son los efectos que puede causar. Si consumen alcohol antes de los 21 años pueden crecer y ser alcohólicos. Hay estadísticas que dicen que cada 4 en 10 jóvenes que consumen alcohol crecen a ser alcohólicos. y eso es una numeración grande, o sea, 4 en 10. El alcohol causa diferentes problemas, el consumo del alcohol, a veces los jóvenes consumen alcohol y manejan y pueden causar accidentes o hasta muertes. Muchos nada más saben que, que se pueden meter en problemas, pero más allá de meterse en problemas, su salud, como dije, pueden ser alcohólicos de adultos, los accidentes que pueden causar, hay muchos que se quitan la vida por, digamos, no porque están tomando alcohol, pero es algo que, que les afecta su, su cerebro y están pensando en sus problemas o están pensando en cualquier otra cosa que les causa llevar, tomar ese paso de, de quitarse la vida. Y hay diferentes, ah, cosas como eso que, que causa el alcohol. Un joven toma por diferentes razones. A veces se sienten presionados con los amigos que están tomando y les dicen que tomen también y están presionados, entonces empiezan a tomar también. Ah, hay veces que tienen problemas en la casa y, y piensan que, que eso es la salida, de, de empezar a tomar y olvidarse de sus problemas por un rato. Hay veces que ven a sus padres tomar y, y están siguiendo el ejemplo de sus padres. Y en la forma que podemos evitarlo es con lo que estamos haciendo, tratar de, de hablar con los padres, decirles que sean el ejemplo primero para sus, sus, este, adolescentes y, y otros adolescentes en la comunidad. Queremos ser el ejemplo, queremos ser consistentes con ellos y, y hablar primeramente con, tener una comunicación con ellos para que no, para que no tomen, para que no hagan cualquier otra cosa que les puede afectar, ah, siendo jóvenes. Ah, más bien queremos estar ahí con ellos para, para ayudarlos, más que nada. Y no tirar a nuestros hijos a, a que hagan cosas que no está bien. Por ejemplo, tomar alcohol o, o puede ser, consumir drogas. Eh, tenemos que estar primero firmes con ellos y consistentes con ellos, para evitar que caigan en esos pasos. En la comunidad de Valdosta y Lake Park, ah, yo pienso que están tomando bien el mensaje, pero hay, tenemos mucho trabajo que hacer todavía para, eh, alcanzar a más gente y, y ayudarlos en, en cualquier cosa que ellos necesiten en forma de que, si no entienden el mensaje, eh, hacerlos entender el mensaje y crear un despertar en nuestra comunidad para poder ayudar a nuestros jóvenes, eh, alcanzar sus metas más que nada, eh, primero en la educación y luego en ser líder de nuestra comunidad. Y eso es lo que queremos hacer en, en Valdosta y en Lake Park. En la comunidad de Valdosta y Lake Park, los muchachos encuentran el alcohol en diferentes lugares. Puede ser que van a la casa de un amigo y ahí tienen alcohol en su casa. Puede ser que en su propia casa tienen el alcohol ahí, eh, disponible para los muchachos. Eh, hay veces que los adultos mismos son los que le están prohibiendo, eh, proveendo el alcohol y son de esas formas que, que, que consumen el alcohol. Si un joven está alcoholizado, CETPA puede proveer los recursos para, para tratarlos. Eh, podemos referirlos a una clínica donde ellos pueden ser tratados de ese problema. ¿Haría usted algo tan arriesgado? Probablemente no lo haría, pero usted podría estar corriendo un riesgo que es igual de mortal. Si usted tiene más de 45 años de edad o tiene sobrepeso, aprenda sobre su riesgo de padecer diabetes tipo 2. Llame al 1-800-DIABETES o visite portufamilia.org barra examen. Para el examen de riesgo, detenga la diabetes antes de que lo detenga usted. Smiley Flynn, marque la pulga. Ayude a la Reserva del Cuerpo de Marina a poner una sonrisa en las caras de los niños de nuestra comunidad. Dona tu juguete nuevo sin envolver en la oficina de Smiley. Por cada donación de juguetes recibirás un boleto, dándote la oportunidad de ganar hasta mil dólares. Todos los juguetes serán donados al Cuerpo de Marina para la Fundación Talks for Kids. Una entrada por juguete donado. Sorteo se celebrará el domingo 19 de diciembre del 2015 a las 2 de la tarde. Tienes que estar presente para ganar. Las reglas están en las oficinas de Smiley. Smiley Flynn, marque la pulga. Abiertos sábados y domingos de 5 de la mañana a 5 de la tarde. 6717 Huntington Road Lake, Georgia. Telefono 478-788-3700. No puedes decir Smiley si no sonríes. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Estas son las noticias. Les informó Ana Hernández. Les esperamos la próxima semana. Este programa les llegó como una acontecida de Smiley Flynn Market, abiertos sábados y domingos en el 6717 Huntington Road Lake, Georgia. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!